por Alianza País. Buenos días a usted y a todas y a todos los colegas asambleístas, esperando que este nuevo periodo legislativo sigamos trabajando con ese mismo entusiasmo, cariño, objetividad por el país. Señora Presidente, quiero empezar felicitando a ese equipo de las ñañas que realmente enorgullecen al país al tomar un tema tan sustancial que es el deporte. Yo quiero centrarme básicamente en la experiencia y complementar con lo que ustedes están haciendo en la experiencia de las diferentes comunidades de mi provincia, donde no sólo en el sector de la sierra, en el sector de la costa, como en Echandía, en Caluma, en Las Naves, en Chillanes, también en San Miguel, en Chimbo y en Guaranda, pero sobre todo en las organizaciones sociales de segundo grado como CODIACO, DISIP, Unión y Progreso, FOSIG, COSICAN, SALINA, SIMIATU, practican el deporte las mujeres y compañeras indígenas y lo hacen con un profesionalismo altamente competitivo. Y saludar a un dirigente que permanentemente lo viene haciendo durante años, como es Carlos Ninabanda, el licenciado Carlos Ninabanda, y muchos más, que el organizar, el justamente tomando las palabras de quienes me antecedieron en la palabra, el salir de ese estigma de jugar un deporte tan fuerte hace de que las compañeras indígenas lo hayan hecho y lo hayan hecho bastante bien. Y lógicamente las mujeres de todo el sector del país. ¿Cómo no apoyar que este 7 de marzo sea el Día Internacional del Fútbol Femenino? Colegas asambleístas Sebastián Palacios, qué muy buena iniciativa. A nosotros, que nos encanta el deporte, tenemos que apoyar esto y hacer un llamado. También exhortar al Ejecutivo, a la Secretaría del Deporte, se realicen pues los campeonatos correspondientes a nivel barrial, a nivel cantonal, provincial y lógicamente nacional. Confiamos en ustedes. Tenemos mucha esperanza de que nos den diferentes logros, como aquel logro importantísimo de la Selección Sub-20 que nos acabó de dar el mes anterior. Sigan adelante, compañeras. Sigan adelante, mujeres deportistas del Ecuador. Sigan adelante, mujeres deportistas de las diferentes comunidades y de las diferentes barrios, ciudades, cantones de mi provincia y del país. Todo nuestro modesto apoyo. Y debemos, a más de esta declaratoria, repito, exhortar a la Secretaría Nacional del Deporte, se realicen los campeonatos necesarios y hay el impulso suficiente para tener logros que estamos seguros ustedes nos van a dar. Muchas gracias, señora Presidenta.